Hola queridos suscriptores. Sin duda muchos de los que disfrutan de Dragon Ball Z Kai en el canal de Warner. Y desde hace años atrás cuando aún se emitía en Cartoon Network. Sabrán de este tema, del que hablaré en este pequeño video. Y es acerca de la famosa censura del capítulo 2. Cuando Goku y Raditz, tienen una charla muy extensa. Lo que me sorprende de la censura, es que son simples palabras, que hoy en día se utiliza mucho en un doblaje. Por no decir, que a comparación de muchas otras series, son palabras muy flexibles. Por lo que no se entiende mucho, el por qué cortar algo tan insignificante. Hay que aceptar, que para alguien que vea por primera vez este capítulo. Poco y nada de censura llegará a encontrar. Pero, lo cierto es que si hay censura en las palabras de Raditz. Aunque bueno, solo es una palabra, pero cuenta como censura de diálogo, por así decirlo. Lo único bueno de todo esto, es que el doblaje que nos presenta Humberto Solorzano es muy destacado. Y aunque le corten una palabra, considerada fuerte por alguna razón. La escena sigue manteniendo una buena calidad en la voz del villano, pero claro, si quieres presenciar la escena con la palabra, estúpido. Te la muestro a continuación. Ya que técnicamente es la palabra, que censuran en esa instancia del capítulo. Oye, Takaroto, ¿alguna vez te golpeaste la cabeza muy fuerte cuando eras pequeño? ¿Qué? ¡También eres estúpido! ¡Te pregunto! ¿Te golpeaste la cabeza cuando eras niño? ¡Contesta ya! Y bueno vale decir que dentro del mismo episodio, se muestra otro corte de diálogo, con otra palabra que le llega a decir Raditz a Goku. Una vez más debo decir que la escena es muy buena, a pesar de la mini censura que sufre. Porque igual no se llega a notar. Si no fuese censura, diría que es un trabajo muy bien hecho. Pero lo cierto es que lo veo completamente innecesario. Ya que Dragon Ball necesita de los lenguajes fuertes. Además son palabras muy habituales las que se cortan. No digo que sean buenas para los niños, pero creo que hoy en día observamos series con lenguajes mucho más subidos de tono. Pero bueno, ya lo que estoy diciendo queda a criterio de cada quien. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que tiene que ver la luna con todo esto? ¡Bien lo sabes! ¡Has vivido en este planeta toda tu vida! ¡La luna llena es la clave para desatar tu verdadero potencial! Como ves, la escena no pierde tanto en calidad. Pero igual es una censura innecesaria. Ya que de todas maneras, esta versión de Dragon Ball Z-Kai, está muy censurada en escenas de luchas, y algunos diálogos. Creo que ya se cortó más de lo necesario cuando pasaron la versión censurada a Latinoamérica. Por lo que estos detalles pudieron ahorrárselos. Aún así, tengo entendido que ya son censuras de años atrás. Por lo que ya es algo insignificante tirar alguna queja al canal que hoy en día lo transmite. Porque no tiene la culpa de nada. Simplemente me hubiese gustado que este Dragon Ball, mantenga esas palabras en los diálogos. Porque a pesar de que las escenas no pierden calidad, en cuanto a doblaje nos referimos. Se disfruta de mejor manera, cuando podemos apreciarla completamente, sin cortes ni nada por el estilo. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que tiene que ver la luna con todo esto? No seas idiota, bien lo sabes. Has vivido en este planeta toda tu vida. La luna y eres la clave para desatar tu verdadero potencial. Bueno queridos suscriptores. Eso es todo lo que puedo decir en base a este video. De un tema que lo llegué a ver muy interesante. Y del cual desconocía porque llevaba tiempo que no veía Dragon Ball ZKi, al menos, en algún canal que lo transmita. Así que si eres conocedor de todos estos temas, me gustaría que compartas tu opinión en la caja de comentarios. Y hablando de compartir, espero que lo hagas con este video, para que así más personas se vayan uniendo a este canal. Y hablando de unirse, ya está habilitado el botón de unirse, para que puedas apoyar el canal de una manera más directa. Siempre que esté en tus posibilidades, y quieras hacerlo, porque yo, no te obligo a nada. Y muy bien, ya conmigo es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.